Muy buenas amantes del terror, hoy te vamos a enseñar como es Silence Channel 2, un juego indie que intenta sacarnos algún que otro susto, pero la verdad es que no acaba de conseguirlo por varios motivos. Más adelante puedes ver como jugamos la primera hora y media y la verdad es que no nos ha convencido demasiado, empezando por su apartado gráfico que es un poco anticuado en cuanto a diseño de personajes. Puzzles que no tienen nada claro que hacer o que directamente son demasiado fáciles, algún que otro Skirt Jump pero que no está ni bien puesto, o situaciones que se repiten hasta la saciedad, como la búsqueda de pastillas para dormir, son habitual en un juego que, eso sí, dura bastante más que la media. Te dejo sin más con nuestro video gameplay, no olvides darle al like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más videos como este. ¡Muchas gracias! Te dejo Mami. ¿Sí? ¿No? Mami. Estos edificios cascados y antiguos. Me parece que a alguien lo desahogieron. ¡Uy, coño! No me esperaba que se abriera. Dale, confirmo que no puedo correr. ¡No! ¡No! Vale, vamos a ver. ¡Oh! Viene el Círculo de Ciudad. Ah, si me puedo agachar, vale. Columbus Park. Me parece viva en theory. ¿Qué es donde hablo en pijo? Uh, que rayada. ¿Una escadera? ¡Coño! Para ahí no, ¿no? No. No sé si este es el mejor camino del mundo, pero bueno. Me parece un poco Tron. Time to be gone. Time to be gone. Time to be gone. Time to be gone. Es una pesadilla. Es una pesadilla. Creo que a esa pared le hace falta una pinturilla. ¡Joder, si no hay luz! ¡La madre que me parió! ¡No veo una mierda! ¡Ay! No sé, no sé qué por qué, pero como de hacer un ruido pues ya me da un chucho. Está medio oscuro, ¡no! Lleva a la policía. El teléfono está en el salón de la televisión en el primer piso. La electricidad sufrió un cortocircuito. Es mejor usar un encendedor. No sé ni dónde coño estoy mirando. Un sitio más raro para guardar libros así. No, no sé, no sé... Si alguien se me va a poner exquisita. No, no sé... No sé, no sé, no sé... No sé, no sé... No sé. ¿Quién está ahí? ¡Oiga! Este es el salón, ¿no? Ya puedes entrar en la chimera para que diera un poco de luz, coño Me está vibrando el casco, el grave que tiene esto Ya te digo, para los putos graves Toda la cara También te digo, ¿eh? Pedazo de casa y solo tienes el teléfono en algún sitio Eso estaba pensando antes, sí Aquí debería andar el teléfono Ah, ahí está Debo arreglarlo desde el sótano Bueno, bien ¿Qué teléfono de estos va por electricidad? Es que solo imita a los antiguos Ah, vale Un gran cuadro Joder Pues ahora la lavandería que está ahí al lado No se estoura la lavandería No, esto solo es Un armario Vale, pues la lavandería sí que ni idea dónde está Y como antes he pasado media hora diciéndome No, ahí no me interesa entrar Pues... Vale, estoy gorda Pues cierra el cajón Joder Bueno, esto no tiene pinta de la lavandería, ¿no? No No te ponen dónde está la lavandería, ¿no? En esa habitación no estuvimos, ¿no? Qué bien Un bonito reloj ¿A mí? Ahora lo puedes coger, ¿no? Sí, pues hombre Mirad, ahí lo tengo Ah, pues no Lo tengo Vale, he vuelto al salón Entonces la lavandería que está arriba Pues estará, no sé ¿Es el sótano? Pues a las escaleras ¿Cuántos salones tiene esta mujer en casa? ¿Cuántos? Salones ¿Por qué son todo cuadros de gente que te da espalda? ¿Cuántos se van a dar la vuelta en algún momento? No necesito entrar aquí ahora mismo No necesito entrar aquí ahora mismo Otro puto reloj Ya me los llevo todos A lo que va atrás Ah, ahí está Va, va Un poco anticuada la frase Un poco anticuada, ¿qué? Sí, pues sí, ya poniéndolo de... Ah, sí, ya. Te recuerdo que en la tele aún se vea más oscuro. En la tele no está desviendo ni el mechero. Es lo único que veo. No me la vaya a volver a... Uh, hay algo ahí. ¿Qué es? ¿Una pila? Un fusible. Un fusible. Falta otro. Sí. Ahí encima la mesa tampoco está, ¿no? ¿Y los cajones? Un fusible. Voy a poner el fusible. Estaba en la puta entrada. Sí, ahora es que sí. Me hace gracia que... Bueno, he di toda la maldita multa. Me hace gracia que... Un poco de suerte tendrás que meterte ahora en el armario. Supongo. Creo que puedo usar el teléfono ahora. ¿Qué haces esto? Yo ya me fui directamente. Yo ya lo dije. Joder, ¿tú también? Adiós. ¿No podías esperar un poquito más? Yo que sabía que estaba ahí. No escuchaba que se acercaba ni nada. Supongo que tendrías que esperar a que... Se normalizaran los latidos o algo. No lo sé. ¿Ya? ¿Y qué vamos a llamar a la policía? Para decirles que un payaso fantasma asesino... Ha entrado en casa. Hay conversación que voy a escucharla. No se han robado el teléfono. No se han robado el teléfono. Ya te riego. Por cierto, si me preguntas, se lo muestro. Ventana, bañera, teléfono, puerta... No entiendo. ¿Qué? Y te ponen los números que le da la gana. No. Dos y tres son las posibilidades. Pero si. No me regrese de los huevos. Esto es un poco raro. Bueno, supuestamente... Será una puerta de estas entonces. O esta incluso. Ah, vale, ahora está cerrada. Genial. Vale, pues esto no va a ser muy largo. Bañera teléfono. Ya, pero aquí no hay ni bañeras ni... Yo me imaginé que sería algo que está en las puertas. Algo de los libros. Que se, es que no hay otra cosa en esta habitación. Espera, a lo mejor ahora puedo... Ah, vale. Mira, aquí hay una bañera, seguro. Para usar la cámara. ¿Qué cámara? ¿Para que acabo de coger? Ah. Espera. Uh, piscina nocturna. ¿Puerta? Vale. ¿Siete? Siete en la puerta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el rollo de...? Vale, normalmente pones la cabeza del otro lado. Así que un seis. Sí. Vale. ¿Cuál era el orden? Espera, siete puertas. Seis bañeras. Una puerta con cristal. ¿Cómo? Hay pilas. Uno... Puerta con cristal. Y un ocho en el teléfono. Un ocho en el teléfono. ¿Y por ese orden? Pues... Uno... Seis... Siete. Ya, ¿y cómo los pongo? Pues, no sé. Para el dos. Serán para impar. No sé. ¿Cómo es? Uno... No. No, tú dime. Seis... Ocho... Siete. De las varias veces al tres no... Cambia. Vale. Esto pone números. Va rotando. Sí. Es un sistema un poco extraño, pero bueno. No. Espera. Necesitamos un uno, ¿no? Sí. Uno. Ahora un ocho. Seis. Ahora un seis. Sí. Era el que ponía el tres. Ocho. Siete. Creo que el siete es en el dos también. Ah, no. Ya está. Unos seis, ocho siete. No. Pon uno nueve ocho siete, a ver. ¿Eh? Pues pon uno nueve ocho siete, a ver si pusimos al revés el de la vanillera. Ah, bueno. Vale. ¿Qué dijiste? Uno nueve. Sí. Uno nueve ocho siete. Me lo joder. Estaba bien. Ya. Sí, sí, sí. Follas. Uno... Eh... ¿Qué son los dos? Nueve. Ocho. Próximo. El de 18,27. Tiene pinta así. Pasa de volver a tu factura lo que respecta. Se necesita devolverse la cama. Tiene tiempo de volver a tu metal. Pero no podríamos salir de aquí Pero está la puerta abierta ahora ¿Qué coño? ¿Dónde coño te metes? Aquí Aquí te muetes Es que es una mezcla entre que te mueres y que te metes Y el cabrón de Pepe escarallándose Yo lo que quería hacer era esto No me gustan los juegos de escapar No me gustan los juegos de escapar Yo tampoco soy muy santo de su devoción ¿Es que estás más cerca? Creo que sí Es que aparte como tampoco veo una mierda No se veía agachada ahí a subir escaleras Mierda Había algo encima de la mesa ¿Quién está? ¿Quién está ahí? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya está Por la presentación Pasado con una historia real Y ahora somos la poli que voy a terminar Copy that I will go to the location and check it I canta la musica I canta la musica I canta la musica I canta la musica Que desagradable, coño Te digo, son como años en una pizarra ¿Todo en una pizarra? Ah, hola Where the hell have you been? Why didn't you answer? I don't know where I am. I feel dizzy. What are you saying? The last thing I remember is being told to go check on a house. Martin, I think you're... You're breaking out. No, don't wait a minute. Hello? Hello? Ah, damn it. Guay. Eh... ¿Perdón? Boo. Oh, una linterna. Esto me gusta más. ¿Tampoco te creas que da mucha claridad? No, la verdad es que no, debe ser de la Dispress. Putas ratas. ¿Qué es la música? ¿Dónde estoy? Mira, un poquito para ti. ¡Ay, qué monada! Quiero un cuadro así. Creo que podría pintártelo. Buenas noches a Wiki. Hola, Wiki. Buenas noches. Se cerraron al demonio en el armario. Y se cerraron con llave. Y el demonio tenía unas manos mojadas. De sangre. ¡Ay, mira que aponata! ¡Ay, mira que aponata! ¿Qué pasó? ¿Pasó algo y no nos enteramos, joder? Sí, creo que en la puerta. Y ahora caponata, ¿ves? Joder, para la bombera, ¿no? Esa caponata ya salió en otro juego. Ya la hemos visto en otro juego de este estilo. Cascao, además, en el dibujo. Pero el del zorro mola más. Sí, el del zorro mola bastante más. A hacer bultos también. ¡Uy! No subestimamos el... Tu facultad... Al orden. Sí, Sonia Grita es un plus. Esa es un plus. Lo que me gustaría saber es... ¿Por qué te da tanto gusto que Sonia Grite? Y es algo que a lo mejor deberías consultar con un psicólogo. Pero debemos decir lo mismo de Pepe. No, no. Hablo de Pepe. Ah, vale. Pues que el que lo dijo fue a Wiki. Ah, vale. Ya le estaba echando la culpa a Pepe. Pero bueno, que conste que a Pepe también le gusta mucho. Así que tampoco es que... Pero creo que es solo el placer de regodearse en que yo pase miedo. Bueno, no te quejes, Pepe. Que... Yo... Yo ya clarifiqué que no eras tú. Que podrías haber sido, pero no eras. Es que sirve exactamente igual, quiero decir. Al caso es lo mismo. ¿O no te gusta que Sonia Grite? ¿Cómo que? Aquí todo el mundo viene por el show. A ver, si es un plus, es por gusto. A mí no me fastidies. Hola, osito. Dios, mis ojos van a envejecer 10 años después de jugar a esto. ¿El qué? Mis ojos. Joder, pues imagínate yo que soy mío, Pepe. Vale, esto ha sido corto. Tendría que cambiar la configuración del monitor porque el juego no tiene brillo. ¿Ves? Pepe ha reconocido que le gusta que grites y te asustes. No, sí, a Wiki también. Que ella dijo que yo que era... Que le gustaba regoderse en mi miedo y dijo que sí. Frío, 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 frío. Frío. Me cago en la ley. Sí. Es que lo estás pisando. Sí, lo acabo de ver ahora. Vale, ahora sí. Hay que... Vale. Era rojo, verde, azul. O sea, dos, cinco, tres. Voy a suponer. Dos, cinco, tres. Sí, Pepe, gracias. Yo también lo miré, pero tampoco tenía sentido. Ahora vas a coger la llave, vas a abrir la puerta y vas a dejar salir al demonio. Te juro que pensé que alguien nos había seguido en Twitter. Se parece un huevo a... ¿Y no es una mala risa para poner de seguir? Me gusta más lo de Elmo. Sí, se parecen. Son casi lo mismo. Hola. ¿Por qué me interesa la llave? Te amo, ¿qué? ¡Eh! Un puto te ha robado el osito. ¡Osito! No es una trampa, ¿no? Detrás de ti. Falta decirte como una de tres cabezas. ¿Os traigo paz? ¿Meñer Vance? Sí. No sé por qué se llevó el teléfono antes. Eso era despediente X, ¿no? Es que lo raya mucho eso. Sí, tómate las pastillas de la esquizofrenia, por favor. A ver, el farmacéutico. ¿Qué médico qué es esto? Joder. Si hay que leer ahí... Pastillas de antes, si lo pone ahí abajo. ¡Hola, bebé! Cada vez que reviso las cámaras, lo veo en sí mismo, pero... Qué bien, un mapa. Me parece que he dibujado yo para una partida de ropa. Nada, me sería más putra. Me parece que lo he dibujado yo. Con tiempo. ¿Qué coño? Perdona. Está revisando la cámara. O algo así. Ah, vale. Es lo que se escucha. Lo que está dando cabezazos. Coño. Me he dado la vuelta. Encuentro en dos pastillas. Gran quest. Seis pastillas. Tengo que encontrar, ¿viste? Aquí hay muchos sitios para esconderse. Ahí hay más pastillas. Este sitio es súper... ¡Uy! ¡Corre! Tranquilidad. Lo de Wake Up y los 80 despertadores. No sé, la verdad es que te hace... Sustachar, ¿eh? Me ha salido un chorro, ¿eh? Ah, te puedes esconder aquí atrás también. Aquí no me ves... Sí, tal cual. Está bien saberlo, porque hay distintas posibilidades. Aquí no me parece que haya nada por ahora. Tampoco veo mucha posibilidad de camino por aquí, ¿no? Para esconderse. Ahí no hay absolutamente nada. Y de aquí venimos. Enhorabuena por tu racha, Pepe. ¿Qué racha? ¿La de visualizaciones? ¿La de? Visualizaciones. Voy a tener que acercarme... Ah, bueno, estaba esto... Ah, bueno, no, pero sí, porque no había nada. Creo que ya habíamos entrado. Bueno, pues voy a tener que acercarme a esa zona. Vamos a librar al monstruo, ¿no? Bueno. Hola. Hola. ¿La de visualizaciones? Oh, eh. Ah. 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 Está libre, está libre Cancha ¿Qué cojones eres tú? A mí me parece un mojón con patas, pero ya cada uno Te vas a ir con la muletilla para cama, ¿eh, Pepe? Ahí no puedo ir, ¿no? O sí, sí, sabía ¡Cherem! Lo que no sé es cómo me escuchó Ya, ya, sí, pero no sabía que venía tan rápido, la verdad Es como un canto satánico, ¿no? Sí, ahí A Wiki decía que es un vinilo satánico del revés ¡Coño! Nos hemos despertado, por fin ¡Poma, padre! Ah, volvemos a estar arriba O sea, que ahora tenemos el osito por dos Yo le había dejado el osito puesto A ver, a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué me estás ahora? ¿Cuál te gusta más? Vale ¿La que está abierta? No, me gustaba más la que estaba cerrada Y tú y los sótanos Madre mía, joder, si ya no veía mucho Ah, es que me apagó la linterna Ya no tengo linterna Espera O no, no esperes Ah, vale ¿Otra vez? ¿Qué ve? No hay pasillo Puedes vagar por el aire Tupi Debes sentar, ¿en serio? Puta madre Diecinueve No me lo aprimo Mil novecientos ¿Donde estoy? A la linterna En la linterna Diecinueve El dibujo está guay Grandioso Me encanta el nombre de la tele Es que lo veo todo negro Si te vas tu ya no me voy yo, no? Esto me suena Otra vez La misma rata dos veces Por eso no me cae bien Por eso no me cae bien Bueno ahora tenemos abierta la otra Es la comisaria No han de pagar mucha electricidad en la comisaria Que bien Y no un clown Joder te quejaste que había poca luz También hay que tener los cuadrados eh, para cortar la electricidad a la comisaria de policia Que bien Vale hay que sumar Pantalla, pantalla, pantalla Pantalla igual a A Y A por reloj igual a calculadora Me ha encantado Ahí tienes el reloj ¿Reloj nueve? Bueno las nueve no se Si Pues hay que multiplicar las tres pantallas por nueve Espera Espera Aquí no hay ninguna tele Ni nada Que puto son esta policia Ah vale Y al multiplicar por nueve Y al multiplicar por nueve puedes entrar ahí Nos falta, tenemos una pantalla que era 19 Otra 48 38 Vete sumando 67 no? Si Nos falta una ¿Esto es por donde viene? Pero aquí es por donde viene Pero quizás hay ojo Algo No hay algo Bueno El 19 de antes no? Mmm Hmm Eso no es una pantalla gigante Si lo es No eh Esto no es una pantalla gigante No es el ruido de cabeza Ah, sí, es la habitación de... No hace falta encontrar una puñetera... Lo que me sorprende es que aquí no hubiera pantalla. Porque parece que es un rollo de conferencias o algo así. Ahí hay un monitor. Imagino que tendremos que encontrar una llave. Y con esa llave, abrir una de esas puertas que nos dará acceso a un monitor. Aquí no hay una llave. Es una bonita carpeta. Oh, un reloj había ahí. ¡Es el coffee, bro! ¡Buah! Yo quiero un pro coffee. Yo quiero entrar con los detectives, joder. ¡Buah, ni! Pues nos falta abrir una puñetera cajita. ¡Ah, joder! ¿Cincuenta y dos? Ya está encendido, coño. No sé. No veo bien. Agáchate. Sí, sí. Sí, son cincuenta y dos. ¿Sí? Sí. Podría ser treinta y dos también, pero... Que no. Que son cincuenta y dos. Vale. Por nueve. Mira, ya lo ves. Cinientos treinta y cinco. ¿Eh? ¿Qué? Dos por nueve da quinientos treinta y cinco. Diecinueve más cincuenta y dos. Hasta que no le di a igual. Ah. Mil setenta y uno. Eso ya me cuadra más. Te han empujado. ¡Cuidado de fuerza! ¡Cuidado de fuerza! Vamos al interrogatorio. Hey, ¿quién está ahí? ¿Qué diablos está pasando? Hey, ¿qué estás haciendo? Me estás centrando. ¡No! 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 Yo me imagino que el basado en hechos reales quiere decir al viaje psicotrópico que se pegó a alguien. Y es tal cual su pesadilla. Y hay que volver a coger once ahora. ¡Madre mía! Yo creo que lo vamos a ir dejando por esta noche porque ya son 18. Mañana como siempre descansaremos y el domingo la verdad es que no tengo muy claro con qué vamos a volver. Pero ya te digo yo que costejo uno. No, va a ser que no. La verdad es que me ha parecido bastante justito, por así decirlo. Bastante susete. Sí, a ver, no te digo que no nos haya dado ningún susto ni nada por el estilo, pero... Pero tiene poca chicha. Sí. Y está basado en hechos reales, insultame y le resta algo. En fin. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y hasta el domingo. Chao.